Va, venga, vamos a tunear otro Vamos a tunear otro cochecito de la calle Voy a pillarme, espérate, voy a pillar La moto para ir a por el coche Y vamos a ver Cual tuneamos ahora Y a ver que nos inventamos Y de que manera vamos a tunearlo Eh... De lo primero que me encuentre, eh, a ver Es que lo guay sería Ah, me ha dado una vueltecilla Se llama un vistacillo O este, 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 por favor, un Mercedes De hecho, si, 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 si Este, como se llama este Mercedes, tío El Mercedes este, que es como una camioneta así cuadrada Que es este, vamos Pero es que no sé como... Como se llama, tío, el Mercedes Vale, vamos para los tantos gustos Que guapo está, tío Me flipa, tío Como se llama este Mercedes Ojo, Dani, gracias por regalar 5 suscripciones Te mando un abrazo, hermano Como se llama este Mercedes, tío G-U-A-G-Class Amigo Vale, vale Bueno, pues vamos a tunear este, va Vamos a ver como nos queda Eh... ¿Cómo podemos tunearlo, tío? Es que sí que tunearlo también así No sé, es que no lo voy a tunear en plan Del futuro Bueno, podemos... Podemos meter un tuneguillo así futurista, ¿no? ¿Qué os parece? Yo creo que sí, ¿no? A ver cómo es, tío Es anticuello, eh Es anticuello, es anticuello Pero creo que le podemos dar un toquecillo así, guay Bueno, a ver Eh... Frenos al máximo Parachoque Ojo que le podemos... ¡Uy! Es que sinceramente a este carro, tío Yo no le pondría parachoque, ¿no? ¿Vosotros le pondríais? Estropea la parte delantera, creo yo, ¿no? Esto lo dejamos así, tío, sin parachoque A ver, trasero El trasero El trasero sí que puede quedar un poco mejor Porque la parte trasera es un poquillo fea La parte de abajo es un poco... Rarilla ¿Qué queréis? ¿Que le ponga el delantero también, tío? Este, ¿no? Este está muy cargado de cosas, tío Este no me gusta Bueno, esta barra así negra también mola, eh Para que conjunte con el trasero ¿Sabéis? Sí, venga, esta barra negra, va Me gusta Vale, motor al máximo Escape ¡Uh! Ah, pero con esta barra no se ven los escapes A tomar posa con la barra, eh A tomar posa con la barra, chavales A tomar posa con la barra Yo quiero que se ven los escapes, tío Lo siento Y yo, es que queda súper feo Quedan los escapes ahí Tapando la barra completamente Vale Guardabarro ¿Qué cojones? No, no, no No le pienso poner una chimenea ahí al coche Ni para atrás O sea, la chimenea Déjala para las casas Para los coches No A ver, la calandra Eh A ver, queda guay el diamante Pero Creo que una calandra negra Puede quedar mucho más guay La verdad Sí A ver, es que el diamante queda bien ¿Qué hacemos, tío? ¿Le dejo el diamante o qué? No sé qué hacer No sé qué hacer, amigos Nada, se lo aquí ¿Qué hago, tío? El diamante No, si es que queda más guay En verdad, tío Vale, se lo dejamos Se lo dejamos Bueno, pasamos a la siguiente Imagina, tío Que llevo unas ruedas ahí arriba, tío Vale, luces de cheno Vamos a meterle a este coche No, no, no Hay un no que dice Ahí, vamos a meterle a este coche así Modernito Vamos a darle un cambio Para que quede un poquito más modernito ¿Vale? Espérate La prevención y toda la mierda Ahí estamos Vamos a darle un cambio Para que quede ahí Modernazo La matrícula Esto no me había fijado Que la matrícula estaba al lado No tenía ni idea El techo Muy, muy de Jurassic Park Este coche Vale, le metemos ahí las barras negras Para que conjunte con las luces Sí, sí, sí O sea, tiene un túneo guapo Este carro, eh No me esperaba que los coches de la calle Tuvieran algunos túneos así tan guays Sí, la escalera negra también O le metemos la escalera cromada No, negra, negra Suspensión Altito El coche es altito Traseros Hombre ¿Qué decís, chavales? ¿Qué hago, tío? Tío, un diamante ahí Que da guay Eh ¿Sí? Sí, no Por lo no Sí No Sí, tío Venga, vamos a ponerlo Vamos a darle así un No, es que en verdad No sé Yo en la vida real No se lo pondría Yo no se lo voy a poner, tío No se lo voy a poner Porque se carga así En plan, creo que La rueda hacia atrás Se carga un poco Lo que viene siendo La estética del futuro Lo que quiero lograr Así que paso Transmisión de carrera Turbo al máximo Vale Nos queda Lo tipo Esto No se queda muy guay Vale A ver Pintura Dime que solamente Hay una pintura Color secundario También, eh Madre mía A ver como conjunto Yo esto, tío Tengo una idea, eh Vale Puedo meterle Un color principal Gris Espérate, espérate Espérate, mira Un Es la mía que está haciendo Un color principal Metálico De oro Te imagino No, pero Le podemos meter Un gris Y después Un otro negro Un poco feo, ¿no? Que ha feo yo, la verdad ¿Cómo puedo tunearlo? Ostras ¿Qué cojones? El verde lima este No es muy raro, tío ¿Qué le meto, chavales? El azul medianoche Queda guapo, eh ¿Qué opináis Del azul medianoche? Está guapo, eh Está guapo El azul medianoche Me ha gustado El azul medianoche Porque es como negro Pero con un toque así azul Me mola, tío Está guapo, eh Le queda muy bien A este coche El azul medianoche Se lo metemos, eh Se lo metemos Se lo metemos Se lo metemos Me ha gustado Ha sido un Un flechazo A ver Pero ahora el nacarado Me gustaría meterle algo Para que reluzca más Ahí está El azul ultra A ver No habrá otro color Para que reluzca más El azul, tío Nada Vamos a meterle el azul ultra Para que reluzca más El azul medianoche ¿Sabes? A ver ¿Dónde está, tío? Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto, eh O sea, perfecto Tío, queda muy pequeño Vale Y ahora el color secundario Creo que le vamos a meter Un negro Uf No sé yo, eh No, un negro Pero metalizado Guau, pero O le metemos Un blanco Mejor Imagínate No sé Es que un negro En verdad Yo creo que le queda Igual de bien Un azul ¿No? ¿Dónde estaba, tío? Creo que azul medianoche También, eh Es que el negro No le queda bien Yo lo pondría entero Sí, tío Es que otro color No va a conjuntar Vamos a meterlo entero Azul medianoche, amigos Me gusta como queda La verdad Me gusta como queda ¿Habé cromado? No, por Dios ¿Y de oro? Es que mate negro Fíjate O sea, queda fatal O sea, queda fatal En cualquier color Le metemos el mismo Es que además El color secundario Tiene unas zonas muy raras En el techo Y al lado de la rueda Tío, queda fatal Vale Y ahora las ruedecillas A ver Que podemos meterle A la rueda La rueda Le voy a meter Unas ruedas negras Creo yo Para darle el toque Para darle el toque Deportivo Más que nada ¿Qué pasa? Es que no sé Estas de lujo, tío Una de lujo de estas, ¿no? Estas van a... No La finita, creo yo, tío Estas me gustan más, macho Estas tan guapas, ¿eh? Estas tan guapas, tío Uf, esta pepino, chavales Se va a quedar así Se va a quedar así Definitivamente se va a quedar así Me parece un pepino, ¿eh? Me parece un pepino de carro, tío Le metemos el diseño Es que el diseño Yo creo que se lo estropea, tío Ya estaría, amigos Ya estaría Ya estaría Creo que me ha quedado muy guapo, ¿eh? Creo que me ha quedado muy guapo, la verdad ¿Se enciende la luz de arriba? No, se enciende A ver Uf Uf Está pepinardo, tío Está pepinardo, chavales O sea, definitivamente El equipo Está pepinardo Es una realidad Lo siento, señora Está muy guapo O sea, me mola Definitivamente Me mola Yo tengo un hipo Yo no sé por qué me entra tanto hipo al desayunar Te lo juro En plan, hermano Que he desayunado súper poco ¿Por qué me puede entrar hipo? Además, en la noche mola, tío Porque se ve así súper oscurito, tío Está guay Está muy chupipandy, tío Vale, vamos a meterlo al garaje Para apreciar bien Sus características ¿Qué os parece, eh? Además, corren, eh Los desgraciados, tío Los coches de la calle, macho Parece que no, pero no vean Vale, garaje número 13 Vale, perfecto Quedó fresco Quedó fresco, amigos Quedó fresco Quedó muy fresco ¿No se le puede poner alerón? No, amigo Y si se pudiera, tío Te imaginas, tío Un totterreno de eso Con un alerón Quedaría fatal O sea, quedaría muy mal Eh... Ostras Ah, que no, capos Y yo, hermano Así tengo yo el garaje número 3 Se me caen los huevos Vale Por la Sánchez Uf Vaya dos carritos, hermano Vaya dos carritos Toma ya, eh Toma ya, niño Qué guapo, chaval Muy guapo, eh Muy guapo Muy guapo, chavales Definitivamente me he enamorado de este coche O sea, queda muy chulo Además el nacarado hace que brille más el azul Me gusta mucho O sea, de día tiene que quedar súper guay este carro Pues GG, amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!